hola 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 mi gente people como van como les ha ido como a todos soy jimmy que más que hacen la mi gente mi people bueno que vamos a hacer un video del día de hoy un video supremamente supremamente acá me encontramos si se llama los lugares hermosos del mundo 50 lugares super top vamos a ver si aparece algún lugar de nuestros países la verdad no sabemos si no es de todo el mundo sea entonces entonces vamos a darle va como a toda mecha no 50 lugares pero vamos a verlo rápido dale bueno no soy 50 hace 50 miren bueno empecemos montañas tianzi en china qué bacano eso pues son altísimos guau cuadras flúte están hermosas también de china ya dos lugares de china de hielo de hielo de islandia muy medio frío mar de que si esto gastaré con varios suéteres guau mira eso que no da cañón del antílope hoy mira eso eso no lo conocía no es por razón mar de estrellas mar de estrellas yo quiero ir mira ay qué nota eso yo quería volver a ir yo no me meto yo no me meto parque joeléicos shanghin mira esa locura qué nota y se ve así como todo varias líneas impresionante uy mira ese túnel del amor ay túnel del amor ah pues en Ucrania ya no ya no es el túnel del amor cuevas de huaytoma la zelanda ay uy qué lindo mira esa vaina parecen estrellas uff qué es eso lago biliar mira ese lago rojo al lado del mar impresionante se encontraste azul y rojo qué nota sí es que es hermoso tienen que verlo miren el lago la calzada del gigante oye qué nota Hezer Flyne Nevada mira eso Ahí Oye, sí, parece una cascada Oye, sí Río Bajo Ay, mira, ¿qué es esa vaina? México Ay, ya, qué chévere eso Mira eso En México Mínica Naica Uy, mira esa vaina Playa escondida Está pasando todo muy rápido Una playa escondida en un cenote Sí, mira Qué increíble esa vaina salida Uy, sí Tierra saltas en Islandia Uy, es que hay muchos lugares muy bacanos Mira eso, la aurora voral Uy, sí Uf Yo quiero ver eso, amor Uf, mira roja Lagos del Plitpiz Uf, mira eso En Croacia La catedral de Sal Increíble, sí Súper lindo Es impresionante también Sí Y qué, a subirlo así como así La escalar a su No, no, yo no soy capaz No Yo sí Yo sí No Portugal Pinta la regalera Y para tomarse unas fotos ahí Así todas Uf Soy de Blacksack Black 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 Blackhack Oye, pero hay unas cosas muy locas Cementería Alegre en Rumania Véanlo Villapopeye, en Malta Uy, qué lindo Oye, mira esa locura De verdad, parece pueblitos de caricaturas Qué lindo Uy, qué nota ¿Estás enamorado de Italia? Mira Italia Qué bonito eso India De Chambauri Uy, mira eso ¿Cuál es el fantasma de Caracovia? Sí, sabes que se me hace familiar Al de El último James Bond Me parece que lo robaron ahí ¿Sabes? Ay, creo que sí Las sombrillas de Awean Mira eso Ah, ese se hace visto, sí En Portugal Puente Bastei Uff Qué nota Espectacular Buda de Leshan Mi espera Esa duda Estaba gigante Mira esa vaina ¿Se imagina? ¿Se imagina eso? Turquía Tombe de roca, mira ¿Creado dentro de rocas? Mira eso ¿Uy, así? Fuerte Uy, mira esa vaina Y mira Y te arriba por ser una estrella Sí Increíble Cascada Cascada La vacín Ay, la gente come ahí en el... Me gusta donde están las patitas Qué niña Bailando El poblanco Uy Qué loco tan lindo Qué loco La punta de manos Jardines de la bahía Sí Que puedo Es que está precioso Bebé Un talla de petri No No voy La Huacachina Uy, mira eso En el desierto Finuta Cuídate para allá Ahí Garatet Darbaza En Turmequistán Uish Qué calor Qué calor, sí Ciudad de Chinchen Chinchen ¿Y por qué se sumergió Esa ciudad? ¿Por qué quedó bajo el agua? El Soco de Fez Machu Picchu Obvio Sí, claro Obvio, obvio Machu Picchu Tenía que estar ahí Obviamente También Una nota impresionante También Ah, también Sí, también lo he visto Obvio Que se pierda el cielo Con el agua Es increíble, sí Eso Uf Increíble Capadocia Obvio Aquí Y todos los globos ahí También lo he visto Sí Uy, pero eso también Se ve la locura Ush ¿Qué es eso? Bueno, lo voy a identificar ¿De dónde es? De China Ah, un cultivo de arroz Montero Raima También lo he escuchado Y de ahí sale el salto del ángel No Voy a ir muerto En África La media La media Ush, ¿en serio? ¿Es surreal? Ush Pero está Y de 50 Última Islas Krabi Uy, pero mira Esas islas Ahí no se grabó La isla Con Pareciera que sí sabes Con DiCaprio Bueno, chicos Esperamos que les haya gustado Obviamente faltaron muchísimos Muchos lugares Y de hecho Me quedé muy incompleta Porque pues Ella iba toda a Mecha Pero pues Vimos muchas cosas lindas Faltaron cosas Demasiado bonitas Porque si no Este video había sido kilométrico Y 5 mil lugares más hermosos Claro Es que el mundo En general Tiene unas cosas maravillosas Divinas Bueno, amigos Pero pues esperamos Que les haya gustado Se apareció su país Ahí Manita arriba Y también que nos cuenten Ahí Si se apareció su país Qué fue lo que les gustó Porque es que yo sé Que todo fue muy rápido Y si ven algún tema Que nosotros podemos reaccionar De su país De una Déjanos ahí el link Y lo miramos Y si es bueno Lo traemos al canal De inmediati Y llegamos por ahí De inmediati Chico Amigos, estamos hablando Sin palabras Redes sociales Aquí Fotosito de gracias Y canal principal Y secundario Aquí Y nos estamos viendo Por un próximo video Chicos Adiós Chao Adiós Adiós ¡Suscríbete!